¿Porta distinta después de lo que fue la victoria del otro día? ¿Cómo está la previa para el partido del viernes, el partido trascendental? Buenos días. No, bien. Obviamente hicimos más hincapié en los jugadores que no habían jugado. Y obviamente buscando levantar el nivel con los que tienen poca participación. Por eso ayer la práctica de fútbol fue tan extensa, fue buena la práctica de fútbol. Y como les decía hoy a los jugadores, cuando el equipo o los jugadores que vienen jugando menos están bien, es una buena garantía para el entrenador si tiene que utilizarlo. Está hablando María Soca, el DT de Patronato, de cara al próximo partido del elenco paranaense. Quedó expresado ayer en el entrenamiento. Y con los titulares obviamente tratando de recuperar por la gran carga y el gran desgaste que hicieron el día del partido. Hoy recién pudimos equilibrarlo con los otros, pero la verdad que están bien. Los veo, obviamente el hecho de haber ganado te genera mayor confianza, pero también corres el riesgo en algún caso de relajarte, pero los veo muy metidos, muy enchufados, muy conectados. Hoy paré la práctica porque querían seguir jugando y la verdad que son demostraciones de que están bien. ¿Las dudas son las que mostraste o ya lo tenés al equipo? Puedo llegar a tener, pero sí, hoy le dije a los muchachos que alternábamos la acción de los laterales porque habían estado bien. Y obviamente habían estado bien en el partido con Huracán y obviamente Geminiani y Pantaleón ayer en el entrenamiento. Siempre trato de utilizar el análisis, no en el pasado, sino en lo más corto. Y lo más corto es ayer que entrenaron, hicieron fútbol. Y es bueno para un entrenador tener esa posibilidad. Y hasta le decía de Rescaldani también, ayer tuvo una muy buena práctica, hizo dos goles. Está bueno tener esa situación. Hubo momentos que teníamos que apelar cuando jugamos con Tigres por ahí, no teníamos los doble 5 en condiciones. Y bueno, hoy tenemos la verdad que muchos jugadores a disposición. Y mañana tenemos un entrenamiento más allá, pero no va a variar mucho de lo que planteamos. ¿Está bueno que esté así el plantel competitivo, concentrado, con ganas de jugar justamente este partido? Sí, por eso lo que decía, tuve que frenar la práctica porque obviamente querían seguir haciendo fútbol. Pero bueno, necesitamos que estén bien para el viernes a las 9 de la noche, 9 y 10. Y hay una cuota, bueno, pero no la hemos perdido de que estamos. Me parece que más allá de los palos que nos hemos pegado, el equipo siempre se mostró entero en los entrenamientos, la demostración grupal fue siempre de querer sacar esto adelante, siempre respaldándose entre ellos como futbolista, como seres humanos. Y me parece que ahí está la cuota, la gran... Y que yo le doy mucha importancia al compañerismo. Y hoy yo veía, vos fijate, una cosa anecdótica. La verdad, hoy yo lo veía a Lautaro Geminiani alentándolo a Escudero y después cuando sale Escudero a Geminiani, viste, y están compitiendo y deben estar diciendo quién jugará. Y dice, cerrá, mirá la espalda, ¿me entendés? Es una cosa increíble. Y eso lo hace que el grupo está bien. Más allá de la matemática, se ven estos partidos como una final, al menos del lado de Belgrano, se viene jugando así. Nosotros, te vuelvo a repetir, desde que estamos y que yo salgo a hablar después de la previa de un partido, hablamos siempre de lo mismo. Ya no sé qué palabra utilizar porque al final ya la hemos utilizado, partidos decisivos, determinantes, viste, un montón de adjetivos. Pero te vuelvo a repetir, yo siempre lo digo, lo que más me importa a mí es la semana, el día a día, el hablar con los jugadores, en estarle arriba a todo el cuerpo técnico, a los futbolistas, algunos que no se relajen, otros que no se fastidien, otros que no se caigan, ¿me entendés? Porque necesitamos de todo, esto es una realidad. Y entonces, es un partido muy importante. El hecho de que Tira haya ganado también genera a todos los equipos. Tira estaba, fíjense, cómo es el fútbol. Pero también está bueno que sea así porque también nosotros estábamos hace una semana muy mal y el domingo ganamos y estamos con otra... Pero la realidad te lo va a indicar el viernes a las 11 de la noche. El partido ante Belgrano, ¿cómo se puede dar? Mirá, bueno, a mí me parece que va a ser un partido donde obviamente el rival de Belgrano nos va a salir a atacar, obviamente. No sé si va a ser similar a lo de Tigre. No creo que Diego lo parta tanto... El de Tigre, ustedes lo conocen a Diego también. Bueno, yo soy muy amigo de él. No sé si Diego lo va a partir tanto al equipo como lo partió Tigre en un momento que juegan cuatro defensores y un contención y eran cuatro o cinco delanteros. A ese Diego le va a dar más... Ya por su esencia de entrenadores va a ser un equipo más compacto. Pero bueno, obviamente nos puede presionar más alto, posicionar jugadores más en ataque. No creo... El último partido que juega Belgrano fue con San Lorenzo y utilizó dos sistemas en el mismo partido y terminó jugando 4-4-2. Entonces, no sé dónde puede estar el cambio, pero sí me parece que va a haber un clima importante en la cancha por lo que se está viviendo. Porque el otro día también había un clima en nuestra cancha y yo te digo la verdad, yo me sentí favorecido por ese clima porque la gente alentó, la gente fue muy solidaria ante los errores, que en otro momento tal vez una puteada tal vez sería lo más normal y la gente fue muy solidaria, la gente alentó mucho. Entonces, pero sé cómo será el contexto en la cancha Belgrano, te digo sinceramente. ¿Van a tener que estar atentos a eso antes, al durante, a todo lo que pase allí en Córdoba? ¿El próximo viernes? La verdad que obviamente no se me cruza que haya alguna situación extra futbolística donde yo tenga que estar perdiendo energía y también lo hablo con... Uno de los chicos vino el lunes y me dice Mario, ¿qué vas a estar con Pedro? Viste, uno trata también de llevarle tranquilidad, imagínate, le digo, no vamos a poder dormir porque en el hotel te van a poner como... Me parece que esos tiempos pasaron ya. Me parece a mí, lo digo sinceramente. Es un partido de fútbol, obviamente los dos estamos con una urgencia, Belgrano, pero me parece que se tendría que vivir en cuestiones normales. ¿Qué tan importante será utilizar el ánimo de la gente que por ahí puede ser en contra del equipo? Mirá, a mí me parece que es muy importante, por eso te digo, nosotros lo de tire no tiene que servir de experiencia porque cuando pensamos que el ánimo de la gente no te puede... Mirá, no te puede relajar. Nosotros tenemos que salir a jugar como... Jugamos contra Huracán, a lo mejor mal, pero no te puede relajar. Porque si vos estás pensando... Está bueno, me lo pregunté porque lo he hablado con algún jugador, no lo he hecho grupal, pero si vamos a estar pensando si la gente aguchea o no aguchea y estamos esperando... Vamos a vivir el partido de una manera que no nos conviene. Nosotros tenemos que jugar para patronato, con nuestra idea, vamos a determinar dónde presionar, dónde replegar, pero obviamente focalizarnos en lo nuestro. Si la gente... La gente será una cuestión de la gente, pero no perder energía. Por eso la cuestión es trafutolística. Nosotros somos patronato, vamos por nuestro partido, respetando al rival, obviamente, teniendo en cuenta que tienen un buen equipo, un equipo que se ha reforzado con muy buenos jugadores, pero el patronato tiene sus cosas también. Muchas gracias.